¿Quién? Mi hermano Jorge, nosotros le esperábamos a tres. La Isa, Victoria y yo en la puerta sentadas, mirándome. Mirándome, mi mamá estaba cosiendo adentro y ve. Porque si no estaba ella, si estábamos encerradas. Cuidado como verse de ahí, ya sabes. No queremos ver si mi hermano Jorge va a venir. Por eso mi hermano lo sentaba ahí. De ahí no se muevan, yo acá al rato voy a estar mirando. No, como se muevan ustedes, se van adentro. Nosotros sentaditos, mirando. Porque a veces ya por allá venía. Cuando de repente a veces estábamos jugando, nosotros en el suelo. De repente, no, ya estaba cerca. ¡Ay, Jorge! ¿Qué nos trajiste? El chocolatito, caramelito nos traía. Joven murió, ¿no? Joven, él murió de 20 años, algo así, 20 y tantos años. 21 creo que tenía. No me acuerdo. Él quería ser médico. Yo voy a ser médico, decía. Yo voy a ser médico. No alcanzó. Estaba en el colegio. Él está enterrado ahí en Lurín. Sí. ¿Sí? Entrando, el más alto que es. Ahí está. Ahí. Si, pero ya está. E tal. No. No. Let's... No.